¿Y por qué el nombre de muñequita Milly? A mí desde muy pequeña, casi desde que nací, siempre me decían Milly. Todos me conocen como Milly en... Por un parentesco, de repente alguien... Siempre me decían Milly, mi mamá, todos me conocen como Milly en Yanaguayá. El nombre artístico me lo puso mi papá y mi mamá, los dos. Porque en ese concurso yo tenía que tener mi nombre artístico para poder concursar, todos los temas, ¿no? Y mi papá escogió el nombre Muñequita Milly. Entrando más en el ámbito artístico, ya que sabemos un poco más de tu vida, ¿qué éxitos ahorita están sosteniendo la carrera de nuestra muñequita Milly? Claro, a ver, últimamente hemos lanzado nuevas primicias, como es Mi Único Amor, de la autoría de mi hermano Oliver. Después tenemos Cervecita, de nuestro amigo Jason Mandamiento. Después está La Nueva Primicia, que es Soy Un Estorbo, que está dando mucho que hablar allá en Bolivia. Esa canción, esa canción con la que uno de tus fans de Arequipa se ha venido desde Arequipa. Desde Arequipa, ¿no? Porque ayer estamos conversando, vamos a viajar a Juliaca, vamos a tener una entrevista con Muñequita Milly, la vamos a sorprender. Y él al toque dijo, no, yo también tengo que ir porque yo sigo su música, es una de las artistas que yo más he seguido por las sencillas que te caracteriza, la humildad que hace que el público esté más contigo, te apoye un poco más, ¿no? ¿Con qué canción nos dejarías ahora para tu público? A ver, esa canción que está dando que hablar, ¿verdad? Agradezco a todo el público que lo escucha, que es Soy Un Estorbo, a ver si lo podemos cantar un poquito. A ver, papela, ¿cómo mismo eres? Para mi gran amigo Alex, que se ha venido desde Arequipa, ahí está. Alex, pasa, a ver, Alex, pasa, pasa. ¡Oh, te arrocho! ¡Tapacito! ¿No nos van a creer si has venido desde Arequipa? Ahí está. Un ratito, un saludo, ¿no? Para mí. Uy, pero no me he maquillado, ¿ahora qué? No me he maquillado. Y a ver, la canción Soy Un Estorbo sería. Que hice mal, heriste mi corazón, con tu desprecio, con tu orgullo, porque eres así. Sé que nadie te querrá, como yo te quise, como yo te amé. Me dices que soy un estorbo en tu camino. Me dices que soy un estorbo en tu vida. No te preocupes, yo me iré, yo me iré lejos de ti. Nunca más, nunca más yo volveré. Este éxito para ustedes, soy un estorbo para que todo mi público me diga. Alex, te chatearon. ¡Se va a ir! O sea, por gusto, viniste desde Arequipa.